De lunes a viernes vea, escuche y comparta la emisión central del informativo nacional, integrando los departamentos de Colombia. Informativo Nacional, las noticias como son. La Contraloría General de la República realizó una auditoría financiera al Fondo de Financiamiento para el Sector Agropecuario Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías, encontrando serias irregularidades. Nos vamos para la ciudad de Bogotá con el reporte que nos presenta Edgar Ramírez. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría General de la República estableció en estas auditorías 17 anomalías en donde hay presuntas incidencias disciplinarias y en donde tres de ellas tienen indagaciones preliminares por un valor superior a los 17 mil millones de pesos. El más relevante de estos es una venta de cartera de 2 mil 876 operaciones que ascendían a 16 mil 885 millones. De este valor se vende al 0,58%, es decir, al FAC tan solo le han ingresado, de pago efectivo, 72 millones 900 mil pesos. El organismo señaló que Finagro no gestionó el recaudo del 100% del valor recuperado por el Banco Agrario de Colombia por una garantía pagada en un marco de un proceso de reestructuración empresarial. Corresponde al no haber hecho uso del derecho de preferencia que le corresponde, pues en el marco de un proceso concursal se efectúa un pago y parte de este valor se quedó en el intermediario financiero, se quedó en el banco, debiendo haber ingresado todo el valor al FAC. Por último, otro hallazgo evidenciado por la Contraloría General es el pago de una sanción por extemporaneidad en la prestación de una declaración de IVA del FAC que debía asumir Finagro por más de 96 millones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.